El puente que se localiza en la carretera Yautepec-Tlaltizapan, a 500 metros del balneario Las Estacas, se encuentra fracturado. Dicho puente se ubica en el tramo de Ticumán hacia Yautepec. No hay paso peatonal ni para autos. Cabe agregar que también en Tlaltizapan, en la colonia centro de Ticumán, vecinos ayudan la tarde de este jueves a desalojar una vivienda porque comenzó a tronar, por lo que temen que se derrumbe. Con información e imagen de Máximo Serdio, La Unión de Morelos.